Los morros en mi colonia Cuando sales con tu papá Cuando te gusta cantar Cuando tienes muchos nietos Cuando eres distraído Cuando te desesperas Cuando te pica un zancudo ¿Qué sello del kinder eres tú? A la mala conducta ¿Qué? A la impuntación Sí somos Cuando te llevan a misa Cuando te hacen enojar Cuando le compras un juguete a tu hijo Vamos a comprarle este al niño Le va a encantar Cuando te enseñan matemáticas Joey, 10 más 10 8 Joey, ¿estás serio? ¿Tan fácil que es? No Joey, te tienes que aprender bien Y no vas a salir hasta que no me termine la tarea Ah, ché, ché Es que no se lo sabe Es que no le explicas bien Yo ya me cansé Cuando tienes flow Como cuando ya tienes todo bien cuadrado Cuando te regañan ¿Te digo algo? ¿Por qué te besaste con el morillo? ¿A qué sí? ¿Qué sí? Yo te vi Tú no puedes tener novio Tú no puedes tener novio ¿A qué sí? Yo te vi que te besaste con él No ¿A qué sí? Me voy a la ser, mi mamá Diciendo Me hacía ella ¿Cuáles groserías? El niño desmadroso No te voy a la ser, mi mamá ¿Qué es madroso? No ¿Qué es madroso? No ¿Qué es madroso? No Vas a tomar todo Cuando te llevan a las crepas Mamá Oye, vamos a comprar crepas ¿Quieres o no quieres? Sí ¿Puedes a la papá? ¿Papá no le quieres a la papá? La niña chocante Todo bien hasta que le manda un beso a mi novia Cuando no te traen lo que querías Cuando el papá Noel no te trae lo que quieres Cuando sacas la mamalona El niño Spiderman Mi sobrinito nos esperaba a Spiderman Pero nosotros no esperábamos lo que hizo Cuando te la aplican Cuando la bendición no se duerme Cuando te dejan con tu tío ¿Qué estás haciendo? Están bien dejados Yo pensé que estaba dormido No manches ¿En qué momento lo convenciste? Cuando tienes una gemela Cosas que no nos gustan de ser gemela Que esta niña cree que soy su mamá Cuando te gusta la del sapito Alexa, el baile del sapito Cuando comes de todo ¡Suscríbete al canal! Con el dedo, járalo. Cuando haces un antro. Cuando eres desmadrosillo. Cuando haces un antro. Cuando haces un antro. Cuando haces un antro. Cuando haces un antro. Se me nubló la mente. Me echó un paso en seco. Cuando juntas a tus papás. Cuando se arman los tiros libres. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Que ahí estamos subiendo contenido también todos los días. En TikTok. A toda la red de raza. Como ya saben. Pórtense bien y bye. Los ADN. Los ADN. Los ADN. Los ADN. Los ADN. Gracias.